Muy, pero muy buenas noches, amigos de Dale Albo, del programa Semillero Albo. Hoy estamos de, no sé si es fiesta en la palabra, pero sí estamos contentos porque ya llevamos dos meses con este proyecto que nació para contar las historias de nuestros jugadores formados en casa. Ya llevamos un montón y hoy día vamos por la octava, no hemos fallado durante ninguna semana y esa es la tónica de este programa, tener una historia por cada semana y hoy día no puede ser la excepción porque tenemos a un jugador del primer equipo de Colo Colo formado en casa. Pero antes vamos a pasar a saludar a nuestro amigo de transmisiones que siempre estamos acá con Semillero Albo, Lucas Enríquez. Lucas, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Seba? Otro capítulo más, ya llevamos dos meses en este periplo, así que muy, muy contentos, han salido muy buenas entrevistas y hemos tenido muy buena acogida también de la gente. Así que contento, contento y hoy día con un gran invitado que yo creo que vamos a dejar guardar esta entrevista para más adelante porque nos va a servir después para el currículum. O sea, porque es un jugador muy promisorio y que le va a ir seguramente muy bien. Oye, sin más, no sé si me escucho yo bien o escucho a Lucas un poquito lagueado, como se dicen por ahí, pero sin más preámbulos, vamos a saludar a nuestro invitado, jugador del primer equipo, muy querido por el hincha Colo Colino, al gran Luciano, Luciano, perdón, Arriagada. Luciano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, acá va todo bien aquí. Oye, gran presentación, yo creo que nadie te ha hecho una presentación tan buena como la mía. Qué buena. No. Feliz, feliz, estar acá con ustedes. Oye, Luci, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tratado? ¿Cansado los entrenamientos? ¿Semana de partido? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Los entrenamientos duros, el equipo está focalizado en lo que es el domingo y está muy bien. Oye, bueno, a Lucas también lo conocí hace mucho rato. Sí, sí, porque los jóvenes. Oye, bueno, sin más preámbulos, yo creo que ya la gente sabe más o menos a lo que vamos y nosotros siempre comenzamos nuestras entrevistas con nuestros jugadores que tenemos acá de entrevistados preguntándolo por los inicios, por tu inicio. Tú eres de Lota, eres lotino. De hecho, los primeros mensajes que hay en la transmisión de YouTube es desde Lota apoyando a Luciano. Gente que te conoce de allá de la zona. Cuéntanos, ¿cómo fue tu...? ¿Quién te pasó la primera pelota? ¿Cómo fueron tus primeros pasos para transformarte en el jugador que eres hoy en día? Sí, así como tú dices, yo soy de Lota, toda mi familia es de Lota. Mi papá en el lugar que estuviéramos, porque como es minero mi papá, nos estamos continuamente trasladando de lugares. Y mi papá, porque él es lotino, él lo tiene a morir, él se crió toda su vida en Lota. Y por esto de que es minero, se ha estado trasladando de lugar a lugar. El lugar donde estuviéramos, nacíamos nosotros en Lota. O sea, por ejemplo, a mi hermana, que estábamos en los Andes viviendo actualmente, la llevaban a nacer en Lota, para que después, todos supieran que ella es de Lota, por ejemplo. Entonces mi papá, no sé si es un fetiche raro, no sé, pero todos tenemos el honor de nacer en Lota. Y ahí yo, mi hermano, quería un poco más en Lota. Bueno, a ver, nombraste tantas veces Lota, tu papá, antes de, obviamente imagino que ahora, porque tú estás a Colo-Colo, me imagino que es hincha de Colo-Colo, o si no, pero es hincha de Lota-Schwager, de la Lamparita, que es tanto Lota, ¿o no? Sí, la verdad, de chinguito, mi papá nos llevaba, le estaba llevando a Lota-Schwager cuando Lota-Schwager era Lota-Schwager. O sea, era un equipo muy bueno, con buenos jugadores, ahora ya se vive un poco, no ha tenido muy buenos resultados, pero sí, la verdad es que todos somos de Lota-Schwager. Mi papá, boom, él es el más fanático. Y oye, y en este tiempo que estuviste en Lota, ¿cuáles fueron tus primeros pasos en el mundo del fútbol, el fútbol de barrio, te fuiste a probar a clubes de la octava región antes de llegar a Colo-Colo? ¿Cómo fue este paso antes de arribar a Macul? No, la verdad es que yo siempre he estado con un balón, ahí siempre siendo. Mi papá es fanático del fútbol, la familia de mi papá, la familia de mi mamá. Por la familia de mi mamá tengo un tío que fue futbolista y se llama Sergio Campos, jugó en Lota igual. Y yo creo que lo llevo en las ángeles y siempre desde el año que ya empecé ahí con la pelota. Mi papá me decían que era un desordenado, que siempre andaba con la pelota para allá. Y luego a lo largo de los años, bueno, mi papá jugaba en el club de barrio de Lota y yo lo acompañaba y jugaba en el barrio. Hasta los seis años calculo que ahí nos tuvimos que mudar a los Andes. Y ahí seguía jugando, pero no de forma como a serie, digamos. Hasta que después nos tuvimos que mudar a Calama, ahí casi con siete años aproximadamente. Y ahí sí jugué en club de barrio que se llamaba Electro Man. Y también fui a la escuela de Coreloa allá en Calama. Luego de eso viví como hasta los nueve años exactamente en Calama. No, a mi papá le salió un trabajo aquí en Santiago. Y bueno, a todo esto nosotros siempre hemos sido hinchas de Colo Colo. Y cuando le salió la pega en Santiago a mi papá, mi papá lo primero que me dijo fue quiero que vaya a Colo Colo, pero no quiero que vaya a buena escuela. Porque tenía nueve años. Y había vivido el proceso de siete años a nueve años en la escuela de Coreloa. Mi papá decía que yo estaba capacitado para ir y quedar en Colo Colo, me decía. Y yo era un niño, yo lo único que quería era irme. Y bueno, cuando me dijo Colo Colo me brillaron los chiros, chiros. Ah, y un dato curioso también, que no fue que me dijo el chiro Colo Colo, sino que me dijo en Santiago hay tres clubes que son los más importantes de Chile. Me dijo Católica, la Universidad de Chile y Colo Colo. Y ahí fuimos a ver partidos de la Cato, de la U y de Colo Colo. Y la Cato y la U perdieron. Y Colo Colo ganó. Y yo obviamente desde antes decía, no, Colo Colo, Colo Colo. Pero quería ir a ver fútbol y todo eso. Así que ahí cuando ya tomamos la elección con mi familia, bueno, mi mamá todo esto es media fanática de la Cato, por su familia. Y mi mamá ahí decía, no, andas de la Cato. No, no, Colo Colo. Así que cuestión es que fui a Colo Colo. Y gracias a Dios, mi tata por parte de mi mamá tiene su mejor amigo, que es el paramédico de Colo Colo. Y se llama Abel. Y él me consiguió una prueba no masiva, sino que directo con el canter de la Cato de Colo Colo. Así que ahí estuve varios meses probándome. No se me fue fácil los chicos de la cantera de la Cato de Colo Colo. Con muchos chicos conviviendo actualmente, como Vicente Pizarro, Bruno Gutiérrez. Tenía un buen nivel. Entonces me costó quedar, pero cuando quedé, me puse a llorar por tanta la emoción de quedar en Colo Colo y yo ya estaba por pagado. La verdad es que me costó mucho, me costó mucho quedar. De hecho, estuve como seis meses a prueba en Colo Colo. Lucy, cuéntanos un poquito esa experiencia de llegar a Colo Colo. Tan chico, llegaste a los nueve años, tuviste esta prueba que es extensa. Cuéntale un poquito a la gente cómo fue eso de pasar desde una escuela a lo que es pasar a lo que es ya el infantil en Colo Colo, en el equipo más grande del país y en el estadio quizás valiendo también de todo Chile. Así es. No, yo llegué y bueno, creo que admitir que yo era un poco pollito en ese entonces. Mis compañeros ya eran, no sé, ya se creían de que iban a ser futbolistas y todo. Yo aún no lo asimilaba sinceramente. Yo era un niño así disfrutando. Era el compañero y yo dije, oh, son súper buenos para la pelota. Y yo, caramba, no era el mismo nivel obviamente. Entonces llegué y yo sentí que obviamente me iba a costar más. Y después cuando empecé a agarrar el ritmo, ya iba a entrenar, me estaba esforzando mucho. Mi papá me decía que siguiera porque obviamente cuando no, por ejemplo, llegaban niños después que llegó a probarse y quedaban antes que yo. Y yo seguía ahí y me mantenían ahí, entrenaba, entrenaba. Como que me veía en condiciones, pero no convencí aún a Luis Pérez Franco que era en ese entonces el DT. Sí. Luis, sí, tú también llegaste en una época donde en la 2002 también jugaba una mujer, ¿o no? ¿O no alcanzaste a llegar en esa época? Sí, Melio Artusa. Melio Artusa. ¿Qué era tan una promesa? Sí, no, imagínate, yo loco. La única mujer en el equipo y era titular. Pero sí, era ahí indiscutible, era bonita. Oye, ese dato no lo sabía. Yo tengo la foto ahí del equipo donde sale la chica, ella era la más alta de todo incluso. Así que se las traía. Sí, no, si era una máquina la Meli, pero yo no sé qué pasó después. Sí, no, pero sí contacto con ella. Sí, sí. Tú viste el Andes siempre con una pelota, llegaste a Calama con una pelota y después de llegar a Santiago luchando, tú lo dijiste, seis meses. ¿Cómo fue ese sacrificio que hiciste en tus primeros meses de haber llegado a Colo-Colo? No, pues, bueno, yo siempre digo que a mí nunca se me hacen fáciles las cosas. O sea, si bien hay personas que se les da el tiro, yo no soy de esas personas. Entonces, pero a la vez lo disfruto mucho más cuando se logran las cosas. Y como te digo, cuando llegué a Colo-Colo me costó mucho el quedar, el demostrar de la capacidad que tenía. Y cuando quedo es tanta la emoción de que, bueno, mi mamá siempre ha estado conmigo en eso de que era un niño ahí y iba en auto. Me iba a dejar, me iba a buscar, me iba a dejar, me iba a buscar, que para allá, para acá. Y más el sacrificio de mi mamá, yo decía, tengo que pagarle de alguna forma. Y mi mamá me decía, con un solo quedar en Colo-Colo ya estoy pagada, me decía. Y la verdad es que nunca voy a olvidar cuando el profe me pidió mis datos, así, porque después de un entrenamiento la rompí, anduve muy bien, e hice un par de goles de entrenamiento y me mostré, y bueno, aparte de lo que venía haciendo atrás, me llama el profe y me dice que ya estaba listo, que iba a ir a ir a ir a ir a ir, y me acuerdo que está la cancha Sintética del Monumental, ustedes la han visto, y hay como un sector donde se van a ir a las bancas así de cemento ahora, y ahí está ubicada mi mamá. Y cuando me dice el profe eso, yo voy así, corriendo, y donde mi mamá está mi tía Belén, que es la hermana de mi hermano, mi papá, perdón, y dije así, mamá, mamá, qué bebé, qué bebé, no me puedo creer, así, y ahí llegamos los tres, y ahí, me acuerdo que al otro día justo había un partido, contra Cobreloa, entonces, que el profe ha dicho, y mañana está excitado de la cuestión, y yo, la verdad, no lo voy a creer, y mi mamá se puso a llorar, mi tía se puso a llorar, después, todos felices, llegué a la casa, le conté a mi papá, llorando, todo, y al otro día, estuve por ti, y hice dos goles, así que, y de ahí, gracias a Dios, bueno, después, no, no iba a ser titular, pero ya quedé en Colo Colo, entonces, para mí, ya yo estaba viviendo el sueño que siempre tenía. Sí, Lucy, ahí también creo que lo han mencionado mucho, y algo muy importante que a nosotros nos gusta recalcar, acá en el programa, y que es la importancia de la familia, de la familia dentro de la formación de ustedes, los chicos, y cómo lo acompañan en el proceso, y creo yo que vale la pena remarcarlo, y cómo fue para ti ese acompañamiento, yo personalmente, cada vez que fui a verlo a usted a un partido, estaba tu papá sentado, junto al papá de bicho al lado, también tenía a tu mamá presente casi siempre, lo tenía a todos, cómo fue para ti, cómo es la importancia de la familia en el acompañamiento de todos los chicos, en todo este proceso que es muy, muy largo y complicado también, con alto y bajo. No, claro, para mí ha sido muy importante mi familia, soy un afortunado del apoyo que ellos me han brindado, nunca me han dicho que renuncie a mis sueños, que es el de ser futbolista, el de triunfar en Colo, y yo creo que si no es por ellos, nada de lo que estoy logrando ahora lo estaría logrando. Muchas veces quise, como te digo, renunciar a, cuando no me he citado, cuando, no sé, distintos momentos tristes del fútbol, como cuando no fui al Mundial, cuando no yo fui a un sudamericano, ellos son los que siempre están, los que me dicen, vamos, vamos, aquí estamos contigo, estamos orgullosos de ti, y la verdad que yo siempre se les digo que lucho día a día por ellos, para resolverles todo lo que me han dado. Oye, ¿cómo es, a ver, bueno, ya nos explicaste un poco cómo es, más o menos, el vivir de un juvenil de Colo-Colo, pero en tema de estudios, ¿cómo es el tema de estudios contigo? También hay que, nosotros también recalcamos que, pese a ser futbolista, también hay que estudiar, y hay que sacar eso adelante, hay que ir al colegio, hay que aperrar, y son dos cosas que tienen que convalidar, sí o sí, porque si no, generalmente, en los clubes, te ponen el malo, por así decirlo, si es que te va mal, y entonces, ¿cómo lo llevaste tú el tema con el estudio? Bueno, para mi familia, es muy importante el tema del estudio también, más para mi papá, que es ingeniero, en mí, entonces, caesón, y él siempre dice que nosotros viviéramos. La verdad que salieron puro artistas, porque mi hermana es artista, así va para allá, porque al estudio no le pega mucho, mi hermano es actor, y yo también motorista, pero mi papá lo que siempre quería era que nosotros estudiáramos, que sacáramos profesión, y todo eso. Por eso mismo, yo estudié hasta los 15 años, en un colegio normal, jornada completa, y hasta las 4, 4 y media de la tarde, acá en Peñalelén, en Notre Dame, también estoy en Sagrados Corazones, y eso, como te digo, hasta los 15 años, que fue mi primer llamado al primer equipo, mi papá me dijo, creo que vais bien, así que ahora vamos a meterse a un colegio de deportistas, porque la verdad que estaba colapsando con el tema de los horarios, porque me levantaba temprano en las juveniles, que ahí siempre entrenamos a la tarde, era tipo 4 y media, entrábamos siempre, entonces yo me tenía que retirar como tipo 3, y del colegio, y ir a entrenar. Entonces después ya, con el tiempo, te iba a ir gastando, ya llegaba a la casa, acostaba a las 7 de la tarde, así era, entonces, cuando mi papá me vio que ya empecé a demostrar el cansancio, que ya no me daba, sinceramente, jornada completa en el colegio, surge esto de que ya me empiezan a llamar a las selecciones nacionales, ya me llamó el primer equipo, y ahí mi papá dijo, ya, parecidamos bien, pero yo te voy a cambiar de colegio a una deportista, para que sea más fácil, pero tú tienes que ser futbolista, sí. Oye, la pregunta de rigor, acá se la hacemos a todos, ¿cómo eras en el estudio? ¿Era el porrito, el que hacía que estudiaba, y el que se queda dormido, o el que te iba bien? Bueno, mis compañeros, ojalá estén viendo la transmisión, pero yo era bueno para todos los estudios, era muy desordenado, pero sí era de estudiar un día antes de la prueba, y me iba bien. Así era yo, pero era muy desordenado, me pasaba hinchando de la sala, tenía un grupo de amigos muy buenos para la calle, así que no me favorecía mucho. Pero sí, por lo que te digo, es que mi papá era muy exigente, mi mamá no es tan así, mi mamá es más buena onda en ese sentido, pero mi papá era exigente, o sea, yo iba abajo de seis y no lo aceptaba. De hecho, mi papá me castigaba con faltar entrenamiento. Uf, sí, me iba mal en el colegio. Duro. Así que, ahí te puedo dejar de, tenía la obligación de ser buen alumno y ser buen futbolista. Eso es lo que me inculcaba mi familia y mi papá, más que ahí siempre peleaba con él. Lucy, tú viviste toda una vida y etapas distintas en Colo-Colo, estuviste presente en una categoría que la verdad es su cosa como poca, salvo la sub-14, el resto de los títulos los ganaron todos, a casi todos los equipos que podían ganar le ganaron también. ¿Cómo es para ti? ¿Cómo lo ves ahora? Ya estando en el primer... Me caí, parece, ¿no? Un poco, ¿no? Ahora dale. Ahora sí. Al final, para redondear, ¿cómo es para ti eso de las inferiores de Colo-Colo? ¿Cómo la ves por fuera? ¿Son realmente las más fuertes de Chile? ¿Ves que falta algo y por ahí las inferiores? ¿O ves que vamos muy bien encaminados de ahora en más? No sé si serán las mejores, pero sí creo que es la que más talento tiene y mejores jugadores tiene, sin duda alguna. Eso es lo que creo yo y lo veo día a día porque a veces suben al primer equipo jugadores más jóvenes. Como Jordi, como Dylan Portilla, como Lucas Soto. Y uno ve que están hasta preparados para jugar en el primer equipo. Entonces, habla muy bien de también la preparación de los cuerpos técnicos de esas categorías. Pero también del nivel de los jugadores de Colo-Colo. Más en Colo-Colo que siempre te exigen ser campeón, hasta la del chiquitito siempre nos exigen eso. Así que yo creo que sí son con mejores talentos de todo Chile. Oye, Lucy, ya lo tocaste un poco, que fue cuando te llamó el profe Pablo Guiede, con 15 años al primer equipo, a hacer una pretemporada. ¿Cómo recibiste ese llamado? ¿Dónde estabas? Porque por lo que lo contaste una vez, creo que te pilló fuera de Santiago, estabas ahí de vacaciones, te llamaron, tuviste que volver. ¿Cómo fue ese llamado con Pablo Guiede y esa experiencia también? Creo que también jugaste un partido amistoso, donde, entre comillas, debutaste con la camiseta, si mi mente no me falla. ¿Cómo fue todo ese proceso y ese momento que viviste con 15 años? No, sí. Bueno, yo había terminado de jugar el campeonato contra la U, me parece. Que habíamos ganado 5-2, 5-1. Sí. Y tocaba la presión, entonces yo me fui, siempre voy a Lota, a Pichilo, que es un lugar cerca ahí más del campo. Y me habían informado de que yo tenía que volver antes por el tema de que me iba a subir a la juvenil. Entonces, yo ya estaba preparado y de hecho volví antes, no me acuerdo cuánto tenía que volver antes, pero era mucho, mucho antes que mis compañeros. De mi categoria, que en ese entonces era la sub-15. Entonces, vuelvo antes y voy al primer entrenamiento con la juvenil. Ya había vuelto el primer equipo y ya para mí, estar en la juvenil con 15 años estaba vuelto loco, o sea, estaba muy feliz y mi familia también lo estaba, están todos muy orgullosos de mí. Y pasa que el segundo día y estoy aquí en la casa con mi familia y me llama el profe de Pucho Salvatierra, que en ese entonces hablaste de Parque Viejo. Y me dice, hola Lucy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hablamos de miles de temas y me dice, oye, mañana tenés que estar con nosotros en el plantel. Así. Pero así pasa sus cosas y es como si nada, para mí me está dando la mejor noticia de mi vida y para él era como así, entonces es que estar mañana en el plantel y así, así, en shock y en serio, profe, pues estoy deseando, en serio. Y ahí, hoy no lo voy a creer y después le dije así, ya, chao profe, nos vemos mañana, muchas gracias por la oportunidad y tal, la cuestión. Y con él, como así, voy a tener familia, pues fiesta la cuestión así, bueno, hijo, no lo voy a creer, así. Y al otro día, así entrenando con el plantel y viviendo el sueño de ver a paredes ahí, que siempre lo veo, lo veía por la tele, hacer gol, y ahora tenerlo de compañero es una locura. Sí. Lucy, y ahí era un bebé, así, yo notaba que era muy bebé al lado de mi compañero. Lucy, ahí tocaste un tema. Sí, a todo. Te referiste, Lucy, a un partido en especial que jugaste antes de ser citado y ese partido con la U, esa final en que juegan con la U, y es una anécdota súper, súper linda que yo siempre la sobre, o siempre la expongo, que en ese torneo ustedes jugaron la fase regular en el Monumental y perdieron 5 a 0. Perdieron el partido 5 a 0 con la U, un partido extrañísimo donde en el primer tiempo la verdad no le salió nada, fue terrible y todo, y termina el campeonato juvenil, bueno, el campeonato juvenil para el que no sabe es con playoff después, se juegan llaves y se va calificando y les toca la oportunidad de jugar con la U la final. Y ahí yo le pregunto a ti y al bicho, les pregunto a los dos cómo se sentían para el partido de mañana y los dos me responden algo que a mí me dejó siempre ahí muy marcado y era que con seguridad iban a ganar, que ese partido no lo iban a perder y que al otro día llegó Aquilín y a los 15 minutos Colocó lo iba ganando 3-0 de esa categoría. ¿Y por qué lo digo? Y lo quería remarcar porque es una categoría la 2002 de usted que tiene una mentalidad muy diferente yo creo al resto de categorías y que es una categoría que de por sí es ganadora, que es un conjunto de ganadores porque hay jugadores de ciertas categorías que sí se destacan por su temperamento, etcétera. Pero ustedes como grupo Bruno, Julio, Danilo, Bicho, Diego, Rorro, etcétera, etcétera son todos de mentalidad ganadora. ¿Cómo lo ves tú y cómo fue importante para ti también esa formación de formarte con 22 campeones? Porque al final los 22 eran ganadores y el que entraba tenía esa mentalidad diferente al resto. Claro, claro, como tú lo dices yo creo que eso nos dio el ¿cómo se llama? El perder con la U en nuestra casa nos salió pero escucharlo celebrar como si fuera la final para ellos nos salió mucho yo no recuerdo que me gustaba pero picadísimo y el profe siempre nos decía que habría revancha habría revancha y nosotros estábamos convencidos bueno, después de eso ganamos todos los partidos y cuando llegó la final nosotros sabíamos a lo que íbamos y por nada el mundo íbamos a perder yo estaba seguro del equipo y gracias a ser campeones a lo que a lo que a lo que me está gustando para mí me sirvió un montón estar al lado de de jugadores tan talentosos y con una mentalidad tan competitiva me ayudaba siempre a ser tratar de ser mejor que el del quien me quería quitar el puesto en ese entonces entonces es muy importante y después lo llamaba a las selecciones después competir y ser los mejores en cada lugar a donde íbamos era como el alma del equipo y bueno aparte de eso esa categoría es de muy buenas personas son todos buenos no creo que nadie se lleve mal con nadie somos todos de hecho amigos todos todas buenas personas y es un grupo totalmente sano y bueno a veces cuando suben a compañeros de la 2002 al plantel que nos están entrenando continuamente cuando va el Dani y el Alvarado me alegro mucho por ello Oye Lucy ¿tienes alguna anécdota de tu primera citación y tu debut? ¿Cómo fue ese momento para ti? Mi primera citación con Mario Salas creo que fue las primeras citaciones fueron si no me equivoco con Católica y después con uno de Chile para la semifinal y final de de Copa de Chile y me tocó estar con Joan y Centro así que todo muy bien es que anécdota tengo pero no de mi primera situación sino que de la propia temporada cuando era niño así cuando tenía 15 años y me tocó concentrar con el Chato Paso yo pensaba que me tocara con algún joven no sé en ese tiempo estaba Cedric y yo decía mucho ojalá voy y llego y está el Torto Paso y yo siempre como soy muy respetuoso con los más grandes entonces no sé lo trataba usted y entonces me decía no me cae usted cabrón tengo mucha anécdota de que a veces por ejemplo llegaba la pieza de él y me hacía el dormido a no tener que comunicarme con él no sé me daba mucha vergüenza la pieza en ese entonces y también una vez me acuerdo que la ropa la dejaban abajo entonces tenía que subirla y cada canal tenía su nombre entonces yo llevé una vez el mío y y el torta como que asumió que yo también tenía que darle como en modo de compañerismo no sé que esa hacía con su compañero de pieza y yo no se lo llevé y llegué a la pieza y el torta así ah vale estáis compañero gracias por tener ganado y así para dentro y después de ese día pero no tengo muchas sinceramente o sea me acuerdo que en mi debut todos me decían que voy a tocar en Coresal o sea en Salvador contra Coresal y nada la verdad todo todo tranquilo si hay un tema que es profundo en los juveniles y que pasa seguido tú debutaste ante Coresal en Salvador algunos minutos entrando como puntero después cuando empiezas a tomar relevancia en lo que es el equipo llegas a a jugar en Coquimbo y convierte el primer gol el primer gol en el debut de lo que era la época Quintero muchos nos subíamos al carro la victoria decíamos ahora sí comienza a jugar un delantero juvenil que lo pedíamos a gritos que el año pasado nos faltaba y de ahí en más te toca jugar con Iquique un 45 minutos donde el equipo el funcionamiento era muy muy complicado y después te toca ir saliendo y es algo muy importante y que le pasa bastante a los juveniles y es la mente que hay que tener para sobrellevar esto y también te lo digo porque no es solo eso sino que uno de repente siente que está tomando oportunidades que tiene todo y vamos te traen otro delantero para competir con más renombre quizás de afuera etcétera etcétera estás entrando a lo que es ya el primer equipo y de frentón vuelves a salir de la situación claro claro es así como tú lo dices para nosotros es fuerte ese tema que puede tocar un día pero al otro día puede que no te citen ni te consideren creo que hay que estar siempre fuerte mis compañeros siempre lo saben y siempre lo conversamos que hay que estar siempre preparado porque es Colo-Colo y la competencia que hay en el plantel es durísima porque son son jugadores de muy buena calidad entonces nosotros tenemos claro que cuando cuando nos toque la oportunidad tenemos que hacerlo hacerlo de buena manera para demostrar si siempre tenemos que estar constantemente demostrando de lo que somos capaces y de que podemos hacer un aporte para para el equipo eso es lo que tenemos que estar haciendo nosotros más juveniles que es lo que nos toca a veces no sé si es injusticia pero sí es el que hay compañeros que llegan más recorridos que vienen haciendo bien las cosas y por ese tema a veces no se te da mucho la oportunidad y más en un club grande como el Colo-Colo la última sea de mi parte que es lo mismo y es que te tocó también entrar en el año más complicado en la historia de Colo-Colo que nosotros como hincha yo y Seba lo conversábamos y lo sufríamos a diario para nosotros fue una tortura todo lo que es el año etcétera cómo fue para ti también estar dentro del plantel y vivir en carne propia sobre todo ustedes que venían de una generación que estaba acostumbrada a otra cosa que estaba acostumbrada a ir ganando a siempre estar al frente a tener una mentalidad ganadora y se encontraron con un equipo que no ganaba que estaba en el fondo donde todos estábamos complicados donde todos estábamos nerviosos cómo era para para ti en ese caso vivirlo vivirlo desde adentro e intentar ayudar de esa manera claro no para mí yo lo viví como un hincha la verdad como todos los hinchas lo vivieron no sé asustado o con miedo de lo que podía pasar pero pero la verdad creo que eso nos hizo muy fuerte este tema del riesgo de descender como equipo nos unimos nos unimos mucho yo estaba un poco como decirlo desesperado el no poder hacer nada porque no estaba viniendo considerado no estaba siendo considerado en ninguna no entonces en ese sentido yo personalmente estaba desesperado no poder hacer nada por el equipo para ayudar o algo así que lo viví como un hincha la verdad al igual que todo oye Lucy yo me vuelvo un poco también de la pregunta de Luca del tema de la mentalidad del juvenil también que hay que tenerla y te la pregunto porque a ver Gustavo Quintero ha dicho en reiteradas ocasiones que busca un delantero y siempre ha querido traer un delantero estás tú está Blandi que lo más probable es que se vaya no sabemos lo que va a pasar está Javier está Iván que es el goleador del equipo y si llega otro delantero lo más probable es que uno va a tener que salir de esa lista de convocados y ojalá no seas tú porque eres un cabro bueno para la pelota con una proyección tremenda no por nada estuviste en una temporada con 15 años pero estás mentalizado de que puede pasar eso porque sí o sí va a llegar un delantero un delantero a reforzar al equipo lo ha dicho Gustavo Quintero en reiteradas ocasiones pero tú tu mentalidad tú estás preparado o incluso estás dispuesto a que en caso de salir de partir a préstamo que también es una opción bastante importante y que no es el fin del mundo tampoco la verdad es que no pensar en esas cosas sino que tratar de pensar en mí en mejorar como yo como jugador yo estar mejor para que el profe confíe en mí y trato de no pensar en eso sino que en el día a día en el que ahora hice un gol en el que ahora puedo tener un poco más de minutos gracias a ese gol gracias a que lo estoy haciendo en el entrenamiento pienso en eso la verdad y a mí para mí un sueño ya el estar en Colo-Colo y obviamente lo que más vamos a hacer goles el jugar el jugar por Colo-Colo y espero que se me dé un poquitito más y si no es así bueno habrá que ver otras opciones pero la verdad que ahora estoy enfocado en trabajar para mí en crecer como persona como futbolista en agarrar experiencia y eso se evita más que nada Lucy te quiero llevar a un punto que la verdad llama la atención a todo lo que a todo el que no conoce un poquito tanto lo que es la interna de juveniles y esa que hay una pregunta que ustedes le hacen y que es la importancia que ustedes ven en cadete de profesores y hay un nombre que resalta hay un nombre que siempre te lo dicen bueno hay un par también pero hay uno que que llama la atención a la mayoría y que es Luis Mena Luis Mena es el entrenador que todos ustedes mencionan y que la verdad están es como lo que lo exponen como la persona importante dentro de cadetes cuéntanos un poco lo que es tu relación con Luis Mena y lo importante también que fue para ustedes dentro de su de su formación si la verdad que bueno yo creo que todos opinan lo mismo que yo que el profe para nosotros ha sido como un padre es muy cercano a toda la categoría de la 2002 pero a mí en especial yo lo quiero mucho como un padre la verdad porque porque ha estado conmigo en los momentos difíciles que me ha entregado del fútbol ha estado conmigo en la en la no situación del sudamericano en la que me bajaron del mundial después ha estado cuando me perdí goles ha estado cuando no sé me han salido las cosas mal no he tenido un buen nivel y él siempre siempre ha estado para mí el el que más me ha dejado cosas no he enseñado a ser buenas personas y para qué decir como futbolísticamente no sacó campeones si no me equivoco tres veces también seguido entonces nada el profe como yo siempre le digo y le regalé mi camiseta de mi segundo gol porque porque me nació porque porque creo que él es el más influyente en mi carrera y eso siempre rescato de que él siempre me decía que no no perdiera mi esencia que era que era el de ser un 9 más distinto que de los demás un 9 más técnico un 9 que le gusta cogerse que le gusta eh eh hacer amague tirar la bonas definir definir de 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 forma extraña por así decirlo que nunca perdiera esa esencia que creo yo y y siempre se lo valoré al profe y hasta el día de hoy la verdad siempre me converso con él son son horas de conversiones porque porque para mí es como par y yo que para mis compañeros también si si tú le preguntas a cualquiera de de nuestra categoría lo considerarían así oye Lucas ya nos están diciendo que que por por interno me escriben que ya estamos llegando al tiempo así que tratemos de cerrarlo una pregunta cada uno y con eso ya liberamos a oye eh mira yo te llevo a al tema de me dio mucha risa cuando hablaste con Radio Futuro si no me equivoco y y contaste esta conversación con con Leo Valencia ese apodo que te puso el 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 cabeza de caberita cómo es eh te molesta mucho por tu ver cómo es el tema del apodo tenés más en el camarín porque de verdad da risa que te dice oye cabeza de caberita vaya a ser un gol ahora pa listo yo creo que es recurrente el tema del apodo en el camarín entre ustedes ¿no? claro claro pero es que siempre se da el camarín que ponen el apodo que tiran la raya leíto leíto es así bueno es chacota entonces ese día estaba en el camarín y yo estaba vistiendo porque ya han dado los los jugadores que no se vestían que en ese partido fue Giovanni Williams entonces me estaba vistiendo así hijo ya cabeza de caberita tú 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 tranquilo nomás yo lo miraba me reía pero pero es así y y ese día la verdad que todos mis compañeros me tenían no tenían mucha fe y y el tema de los apodos la verdad me dicen con esa caberita me dicen brócolis pero más por birrulo la verdad son ambiciosos oye ya 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 Bruno le dicen Phil Poudin o no sí sí le dicen Poudin le dicen la espeja así no no si tiene son bueno más juveniles pero en verdad entre todos pero más en los juveniles ahí les gusta tirar la taña con los otros los aprovechadores las dos últimas antes que nos sigan retando hay una que para aclarar tenemos o te leímos también una entrevista cooperativa donde te veía en un futuro acá queremos recalcarlo cómo te ves tú cómo se ve Luciano en su carrera cómo te gustaría que fuese tu carrera ideal y lo segundo por Rocky si esa influencia a la perseverancia que tú mismo lo dijiste cómo ha influido para ti todo eso bueno mi carrera la verdad que sé que me va a agradar el destino de Dios pero voy paso a paso tengo grandes sueños me gusta proyectarme siempre con mi familia hablamos me gustaría jugar en Argentina Brasil agarrar ritmo después partir a Europa y mi sueño final que es el de llegar al Bayern que siempre he dicho pero pero que no se malentienda que yo que yo quiero al tiro triunfar y todo eso sino que yo sé que tengo que trabajar muy duro para llegar a eso y ir paso a paso como como sé que tengo que hacerlo o sea por ahí algunas personas pensaron al tiro de que ya este cree que por hacer un gol va a llegar al Bayern Munich no es así no es así yo más que nadie lo tengo muy claro y los pies bien puestos sobre la tierra de que tengo que primero lo primero y y lo primero es triunfar en Colo Colo y dedicarme 100% a Colo Colo y después ¿cuál es la otra que me había dicho la de Rocky la de Rocky la de Rocky con mi familia somos todos la verdad fanáticos de Rocky y no sé si tú recuerdas pero siempre ese gol o esa celebración va a dedicar a mi papá que siempre hago así a la tribuna que el ojo de ti después el ojo de ti el sobreponerse a las situaciones difíciles la el convencimiento de ser el mejor tiene tiene muchas cosas la película y la celebración para mí es especial y siempre que hago un gol voy a las cámaras y hago esa celebración que que es para mi familia en verdad pero más especial es para para mi papá y siempre siempre me lo regalca y cuando cuando la juvenil le hacía un gol y no le hacía eso me he retado ya no te acordaste de mí hoy la última cortita cortita que se nos ha repetido mucho en el chat y han preguntado mucho por el tema físico para ti es algo importante a trabajar el tema de lo que es musculatura es algo que tú tienes como desafío en el futuro aumentar todo lo que es tu musculatura física en más lo preguntaron bastante por eso te lo la verdad es que yo trabajo trabajo mi parte física siempre y y lo que yo creo que me falta no es musculatura sino un poco más de potencia que día a día la trabajo con mis preparadores físicos y pero pero más que nada es el cada día voy a ir aprendiendo cosas nuevas y y agregando más más herramientas a mi juego así que eso precisamente tampoco tengo que volverme así tan musculoso pero sí quizás sacar un poco más de musculatura pero lo que más me interesa es la aprencia y el el no volverme lento que creo que soy un jugador rápido a la hora de ir a los espacios Lucy de verdad han sido 45 minutos de muy buena conversación la ha pasado muy bien la gente también está contentísima te piden que no suelten nunca la camiseta de titular cuando la tenga que sigas luchando te mandan mucho cariño así que nada agradecerte por este tiempo por estar con nosotros de verdad fue una conversación muy distendida la pasamos súper bien y espero que también la haya pasado bien muchas gracias por la invitación siempre el apoyo por bancarme me bancan harto así que estoy muy agradecido a ustedes y un mensaje para Lucha darle las gracias por siempre el apoyo que me dan por las redes sociales ahora cuando me ven y la verdad que decirles que yo soy un hincha cuando entro a jugar también me gusta que ellos se estén identificados con ellos porque yo con ellos me siento identificado amorísimo así que eso y muchas gracias por la invitación y cuando quieran aquí estoy siempre espero con unos 5 goles más volver a otra entrevista acá la promesa te vamos a pedir ya que dijiste unos 5 goles más en el próximo gol hace así en la celebración y va a significar que es un gol para Semillero Albo ¿puede ser? vale vale si hace así si hace así es porque va dedicado a Semillero Albo y después lo vamos a subir a redes sociales en tu próximo gol vale 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 oye te dejamos la gente está acá crack mira de hecho me quedo con un comentario dicen Luciano es un hombre de varón cuyo significado en español es luminoso y brillante crack la gente está está de verdad dejando todos sus comentarios así que nada agradecerte Lucy de verdad un grande que estés muy bien gracias gracias muchas gracias hasta la Luquita hasta la Viendo chau 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 oye ahí lo dejamos tremenda entrevista nos presionaron un poquito para que la terminamos pronto pero bueno demasiado 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 bien la conversación con Luciano muy distendida se soltó bastante lo que no conoce Luciano es una persona bastante tímida que también le cuesta mucho hablar frente a una cámara y hoy día lo vimos todo lo contrario hablaba 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 y esa es la conversación también nosotros le tenemos mucho cariño a Luciano un muchacho que tiene todo para triunfar y tiene algo también que es muy importante y es bueno recalcarlo siempre que es una familia atrás que te hace sustento y que en esta parte sobre todo que es el término de la formación y el comienzo de la vida profesional es muy importante para los chicos así que también hay un mensaje a los papás que ese apoyo siempre tiene que estar para los chicos y que lo vean también como un tema más allá de que él tiene que ser la promesa sino que un apoyo constante que se da mucho en los nuestros así que sale lo mejor y le vamos a cobrar esa promesa que en 5 goles más lo vamos a tener nuevamente acá exacto y ojalá se acuerde yo creo que se va a acordar si es así ya deberá ser fácil lo vamos a tener ojalá antes Serena ojalá antes Serena ojalá antes Serena porque hoy vamos a estar recuerden seguir todos los pormenores lo van a leer en dalealo.cl esta entrevista queda guardada inmediatamente en Facebook y en Youtube por si se la quieren mandar a un amigo para que la vean la recomienden y también el próximo Miguelito ahí lo va a saber pero va a estar como podcast en Spotify también así que nada agradecerle por este octavo capítulo vamos ya al noveno planeando y viendo a quien podemos traer también así que nos pueden dejar en los comentarios nos pueden mandar mensaje a quien quieren ver también obviamente vamos a hacer los pormenores nuestra meta ya la dijimos en un principio nuestra meta es Arturo Vidal y Claudio Bravo así que esperamos traerlo pronto y ojalá alguna vez nos podamos contactar llegar a ellos de una forma idónea para poder tenerlos con nosotros así que Lucas nos despedimos te dejo también muchas gracias gracias Evita y nos vemos el próximo miércoles nos vemos el próximo miércoles chau chau chicos chau chau chau